Tenemos todos los documentos entregados por el mismo partido de los trabajadores depositados en la Junta Central Electoral donde nosotros hicimos nuestra campaña nacional e internacional y mientras estábamos haciendo el trabajo de campo en los Estados Unidos estaban ellos en una rueda de prensa a Junto Podemos levantando la mano a favor de Leonardo Fernández, candidato por el PLD ¿Los sobornaron entonces? Sobornaron, todos saben que fue el soborno cogieron sus millones de pesos y no le importa el pueblo ni le importa la democracia si a Leonel Fernández realmente le interesa la fuerza del pueblo yo soy la fuerza del pueblo yo soy la voz del pueblo el pueblo no se avasalla, al pueblo se le hace justicia y yo estuve en su oficina, Leonel Fernández buscando una reunión con usted privada para que esto no saliera a la luz para que buscáramos solución a favor de la democracia y me avasallaron, me pisotearon y no me dieron la oportunidad de hablar con usted porque sabemos, sabemos y lo voy a demostrar a los tribunales que no se trata solamente del PTD fue mi identidad como hombre íntegro como hombre de pueblo lo que le pusieron a usted la mano como si usted fuera hombre de pueblo doctor, en calidad de que usted está aquí hoy quién es usted y por qué usted dice que yo soy el candidato del PTD a la presidencia de la República Dominicana por eso estoy aquí con un acuerdo que hizo el partido de los trabajadores con nosotros proyecto, visión, nación firmado por su presidente y firmado por un servidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!